Nosotros lo que hacemos aquí en la Escuela Provincial de Artesano es dictar una serie de carreras que tienen que ver con cada una de las especialidades artesanales. Por ejemplo, la platería, la soguería, la cerámica, el tallado en vidrio, en fin. Son una serie de formatos artesanales que además se complementan con una materia que es diseño y dibujo para dar las herramientas para poder gestionar después. Procesos culturales, se trata de ver cómo era esta región desde los más lejanos tiempos hasta hoy, qué influencias tuvo y cómo eso actuó en la artesanía. Ejemplo, la presencia del cuero con la llegada de los españoles, que fue definitivo, ¿no es cierto? Enseñamos también comercialización y marketing. Los artesanos en general, por sus características, no saben muy bien vender. Esto es lo que comprende a la escuela puntual. Gracias. 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 Gracias.